El Centro de Clientes de IBM Buenos días, hoy estamos en el Centro de Clientes de IBM, está conocida en multinacional, estamos con Leopoldo Andrés, él es arquitecto de soluciones para toda la parte relacionada con Smart Cities. ¿Qué tal? Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Julio. Pues, bueno, en este sitio es inevitable trabajar y preguntarte cosas muy relacionadas con todo lo Smart, que estamos llenos de la palabra Smart en este entorno. Un poquito más centrado en el ámbito de Smart City, como nuestro apartado está muy relacionado con la energía en el entorno de Smart Cities, pues la primera pregunta que quería hacerte era, esto de las Smart Cities, ¿me podrías contar un poco qué es relacionado con el ámbito energético, con el entorno energético y tal? Pues mira, nosotros cuando hablamos de Smart Cities, vemos que es un término que se usa para muchas cosas, y lo usan las ciudades para muchas cosas. Desde un punto de vista de IBM, para nosotros una Smart City es aquella que usa las tecnologías de la información y la comunicación para dar servicio a los ciudadanos, para mejorar la vida de los ciudadanos. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que cada vez hay más gente viviendo en ciudades. Este es el reto real de las ciudades, es decir, cómo podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero no tenemos más recursos, tenemos los recursos que tenemos, entonces tenemos que ser eficientes. Dentro de esos recursos, uno de los principales es la parte energética. Entonces, cuando vemos las ciudades, cómo se comportan desde un punto de vista energético, vemos que tienen varios puntos de acción. Uno de los primeros es cómo consume la propia ciudad la energía, y aquí podemos pensar en temas como la iluminación de las calles, la parte de, por ejemplo, de los edificios que tiene la propia ciudad, cómo hace eficiencia energética en un pabellón municipal o en un edificio como el ayuntamiento, o vemos otro tipo de cosas que pueden afectar, como puede ser la movilidad urbana. Entonces, cuando vemos temas como la parte de iluminación, pues hay como varias tendencias. La primera tendencia es cómo, por ejemplo, cambiamos la tecnología. Podemos pasar de lámparas de vapor de sodio a lámparas tipo LED. Pero hay, digamos, para nosotros eso es simplemente un cambio de tecnología. Donde nosotros vemos el valor añadido es cuando podemos empezar a interactuar con esas tecnologías. Por ejemplo, si ponemos lámparas de tipo LED, pero somos capaces de regular la iluminación en función de otros parámetros. Por ejemplo, si es una lámpara que se destina al control del tráfico, está cerca de lo que son carreteras, si hay más o menos tráfico, tener más o menos iluminación. Si estamos en un parque, dependiendo de la presencia de gente que haya, regular ese tipo de condiciones. O si hay condiciones atmosféricas adversas. Si nos vamos a unos temas como la parte de eficiencia en edificios, pues tenemos que hacer las mismas cosas. ¿Cómo controlamos el uso del edificio en función de quién lo está usando? Por ejemplo, aquí en IBM una de las cosas que hacemos es, dependiendo de si las salas de reuniones se han reservado, preparar la climatización de la sala de reunión. Pues son este tipo de jugadas. Y luego está la parte un poco de movilidad. Es decir, cómo introducimos temas como vehículos eléctricos en la ciudad para reducir la contaminación y hacer uso de las energías renovables. Y este es un punto muy importante. Es decir, dentro de lo que es la problemática de las ciudades inteligentes, está que aumentamos el consumo porque tenemos más gente, pero tenemos que controlar esa demanda de consumo. Y a la vez tenemos que incluir dentro de la ciudad energías renovables. Entonces, el reto es cómo combinamos la energía renovable que se produce cuando se produce. Es decir, de noche no hay sol y, por lo tanto, no tienes energía solar. El viento sopla cuando sopla y tienes el consumo. Entonces, este es el reto energético fundamental que nosotros vemos. Claro. Bueno, o sea que ya estás planteando un montón de retos y seguro que desde IBM tenéis un montón de trabajo, de líneas de investigación, de líneas de trabajo, precisamente en este entorno, en este entorno de Smart City, es en este entorno de reto energético, ¿no? Sí, en IBM se trabaja mucho en cosas para resolver estas problemáticas. Entonces, por ejemplo, en nuestros laboratorios, tenemos unos laboratorios que se encargan un poco de preparar nuevas tecnologías. Uno de los proyectos más famosos o que está más en auge ahora mismo es uno que llamamos el de la batería 500, battery 500, que es una batería que se está diseñando para soportar que los vehículos eléctricos puedan, por lo menos, tener una circulación de 500 millas, unos 800 kilómetros. Lo que tratamos es que podamos hacer viajes largos con vehículos eléctricos. Hay otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo capturamos la energía solar. Y entonces hay un proyecto que es unas placas solares que llamamos girasol, digamos que se van orientando según va pasando el sol. Van siguiendo al sol. Van siguiendo al sol. Y que la idea es, por ejemplo, utilizarla en desiertos. Es decir, en un desierto podemos obtener un montón de energía para alimentar las ciudades. Y luego tenemos cosas más prácticas. Es decir, cómo empezamos a, lo que hablábamos antes de la demanda y el consumo, cómo lo, digamos, la demanda y la generación, cómo la unimos. Tenemos proyectos que van, por ejemplo, más destinados a controlar lo que son los grids eléctricos. Es decir, cómo podemos hacer que esa generación que tenemos distribuida usarla con otros métodos. En todo esto siempre es muy importante la participación, luego, de múltiples empresas, ciudadanos, universidades, organismos de investigación, para poder atar todas estas cosas. Claro, ahí has hablado algo de grid, de smart. Cuando hablamos casi de smart cities, hablamos de smart grids, también de redes de distribución. O sea, no solo la generación, como estabas comentando, sino otro problema también es luego encontrar maneras de distribuir de manera eficiente toda esa generación. Porque, como lo estabas contando, en el ámbito renovable, pues no siempre tenemos la energía en el momento, la podemos acumular, en fin, ¿no? En ese ámbito también, imagínate. Claro, hay, por ejemplo, nosotros estuvimos un proyecto que es en Málaga, de smart city Málaga, que ha sido pionero en estas cosas, que al final uno de los grandes problemas es el almacenamiento de la energía. Y dentro de lo que es el problema de almacenamiento de la energía, el vehículo eléctrico, al final, es una batería con ruedas. Es un poco una de las posibles soluciones, pero para hacer que el vehículo eléctrico funcione, hay una serie de retos alrededor. Hablábamos de la batería, hablábamos de cómo gestionar la recarga de los vehículos, o cómo un vehículo puede, en un momento dado, inyectar energía a la red. Hablamos de que, para que un vehículo, o la gente compre vehículos, también tenemos que tener puntos de recarga en las ciudades. Hay un montón de cosas alrededor de la energía. Es un problema evidente. ¿Tú podrías decir, entonces, que hoy en día, ante toda esta problemática y todo este desarrollo de soluciones, podemos encontrar, pues, en España, en Europa, realmente ciudades que pueden, podemos hablar que sean ciudades, ya un producto de ciudades inteligentes, de Smart Cities, o que tengan una integración de todos estos recursos, o muchos recursos, de manera que podamos hablar de proyectos, o de ciudades realmente que sean inteligentes, de estas Smart Cities. Bueno, hay muchos proyectos de ciudades inteligentes. Lo que hablábamos antes, es decir, todas las ciudades les gusta llamarse inteligentes, pero hay grados de inteligencia. Entonces, a nivel europeo, a nivel mundial, hay múltiples proyectos. Y yo te puedo decirte, que en España somos pioneros en muchos de ellos. Es decir, nos estamos encontrando, y esto es experiencia personal nuestra, que las cosas que hacemos en España, las exportamos luego a otros países, en el ámbito de las Smart Cities. Y aquí yo te podría contar que, por ejemplo, una de las ciudades donde más se ha hecho a nivel de Smart Cities, ha sido Málaga. Y a nivel energético, Málaga participó en este proyecto, que se llama Smart City Málaga, que es crear un Smart Grid, o coordinar un Smart Grid, con diferentes fuentes, digamos, de energía renovable. Pero es que luego ha continuado, con proyectos como Zem2All, que es el uso de vehículos eléctricos en las ciudades, o incluso tienen un proyecto para, digamos, que en las propias, digamos, carreteras, los autobuses, puedan recargar, autobuses eléctricos, puedan recargar sus baterías mediante inducción. Es decir, están trabajando mucho. Pero de ahí a decir, que estamos ya al final de las Smart Cities, no, estamos en un grado de maduración inicial. Hay otros proyectos, por ejemplo, la ciudad de Vitoria, también está haciendo un montón de cosas alrededor de la energía, control de las, digamos, de su iluminación. Por ejemplo, tiene un proyecto muy interesante, control del riego. Hay proyectos que no tienen tanto que ver con lo que es el consumo energético de la propia ciudad, pero sí de cosas alrededor. Por ejemplo, en Lleida, se ha hecho el control de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, optimizando cómo funciona la planta de tratamiento en función de datos como meteorología o los recursos, o cómo le llega el agua a la planta, se hacen ahorros de energía que benefician a todo el mundo. Y luego, a nivel europeo, hay diferentes proyectos en diferentes ámbitos. En Dinamarca están haciendo ahora una implementación real de un Smart Grid a pequeña escala. Entonces, hay varios proyectos ahí. Bueno, o sea, que podemos decir que es algo que está, que es un reto, es un desarrollo donde España, como otras tantas veces, pues no estamos a la cola y tal, sino estamos realmente bien posicionados o estamos trabajando en esta realidad y de una manera, pues, realmente eficiente. O sea, que tenemos ejemplos. Sí, sí, yo diría que estamos a la cabeza, ¿eh? Cuídate. Bueno, pues es una gran alegría. Muy bien, pues, Daniel Leopoldo, pues muchísimas gracias por tu ayuda, por tu colaboración, por todo tu conocimiento, que es fundamental en una de estas grandes empresas que está liderando el ámbito tecnológico. Muchas gracias, Julio. Gracias, yo, Gracias.